Nos envivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 1012 20 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2017 En este día 2018 Atraso Lo único que baja es el año Después de la oficialización del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional El dólar hoy Este jueves se disparó de vuelta Con una suba de más de un peso Según el promedio que dio a conocer el Banco Central Se vende a 40,52 en el mercado minorista Al cierre de hoy de la jornada El Banco Nacional comercializaba a 40,55 para la venta El Galicia a 40,50 El francés a 40,54 Y el Santander Río a 40,50 Por nombrar tal vez algunos de los bancos más importantes de la capital federal Y se puede haber arrancado con esta mala noticia Y decir que el índice de pobreza subió al 27% de acuerdo al INDEC Vamos a escuchar a Roberto Manrique para que nos levante el ánimo Enseguida Voy a buscar una palanca de esas inmensas que usan los tanques para moverlo Yo creo que la única manera que les puedo levantar el ánimo Es, y a la unción jubilado como vos Le pagan 15.000 en vez de 8.000 ¿A dónde? No sé, en otro país Ah, es un sueño que tuviste anoche Claro, claro, pero conmigo muy pesadas las empanadas, por eso Sí, estaban pesadas, hay que reconocerlas Estaban buenísimas, pero había que digerirlas Bueno, muchachos, vamos a dar un poco alegría, alegría en mi corazón Como dice el cantito, ¿no? Hay otros cantitos que no se pueden reprimir Son terribles los cantitos de la cinchada Son fatalmente brutales Pero son tan, tan verdaderos que es imposible eludirlos, ¿no? Hablando de cantitos y bombos Cuando aún resuenan los bombos y cánticos de los efectos de repudio de los trabajadores A la política oficialista Podríamos cerrar estos comentarios de hoy De los actores políticos más conocidos Ya que tienen prensa televisiva Y por eso la gente los conoce más Decía Graciela Camaño En una charla desde un par de tiempos Si no salís en el tele no existís O sea que Estaba leyendo también En otras cosas sueltas que me mandan los muchachos amigos Que para hacer Una campaña presidencial Necesitas 100 millones de dólares Y va bajando Ministro tanto Funcionario tanto Así hasta llegar, digamos, al consejero del barrio Que con un par de asados Y unos mangos paquetines Lo nombran Pero es así, ¿no? Lamentablemente Para comenzar Hubieron reuniones previas al paro del 25 Entre los hombres opositores del Frente Renovador Y los gestores y conductores del paro El día del acto anterior Massa recibió a la Corriente Federal de Trabajadores Y le dio su apoyo De esta manera Le dio Se ubicó en frente de Mauricio Macri Cosa rara En la actitud permanente de Massa Y mientras Macri estaba en Cocktails de Nueva York Bailando con señoras No demasiado agraciada, diríamos Pero esposa de banqueros Era amigo presidente Porteño al fin Siempre con la que tiene más plata En la reunión Concurrieron dirigentes como Omar Plaini Oscar Díaz Sergio Palazzo Carlos Acuña Horacio Zilini Facundo Moyano Y Pablo Moyano Digamos que la mesa brava De la movilización De los maduros Se sentó con Massa En la corte de Massa Estuvieron Marcos Lavaña Y Carla Piteot Que se comprometieron A pedir cambios en el presupuesto Sería mucho pedirles que lo rechacen Bueno, por lo menos pedirles cambios Aclaro que según publicaciones Políticas varias Moyano y Palazzo Intentan un acercamiento A Massa y su equipo Si todo el mundo protesta Pero nadie pierde de vista El 2019 Massa es un líder Muy moderado Y puntilloso Cercado por la realidad O apretado por la realidad Dijo, no se puede ser neutral Ante la pérdida de empleos Y salarios Y agregó Vivimos la contradicción De que un laburante Paga más impuestos De acuerdo a su trabajo Que alguien que tiene La plata fuera del país No habrá dicho de Arangulo ¿No? Esas cosas no se dicen Por radio Afirmó Massa Más adelante El salario No es ganancia Es remuneración Y esto es una definición Que da la corte suprema No es algo Que se nos ocurra a nosotros Palazzo a su vez Acotó más adelante Macri no escucha A quien pedimos Una alternativa A este plan de ajuste Y esto es clave Para no agravar La situación De los trabajadores En el día a día Llaman a un diálogo Hablan de ellos solos Dicen Bueno No se hemos puesto de acuerdo Se levantan y se van Habitualmente hacen eso Cerró la reunión El líder de la renovación Expresando Hoy tenemos parado El consumo No tenemos inversiones Y castigamos Las exportaciones Por eso es necesario Volver a poner en marcha El mercado interno Como mecanismo Para reactivar La industria nacional Pero con lo que dijo Hoy Recordando En momentos Minutos pasados El nuevo titular En vez de Caputo Van a parar todo Van a parar La emisión de moneda Para que la inflación No suba Van a parar El desarrollo Van a frenar Todas las producciones Técnicas Y edilicias O sea Van a parar el país Pero digamos Para que esto cambie El gobierno Tendría que bajarse De preestal De la soberbia Y juntarse Con los sindicatos Trabajadores independientes Y sectores sociales Eso Dice Massa Sería el comienzo Y después viene El rey de Mago Y te dejan Patito En los zapatitos Massa El nuevo sucesor De Caputo En el banco Es más duro Con el ajuste Que el hombre amigo Del presidente Y hoy renunciante Anunció Más ajuste No emisión de dinero Para frenar la inflación O sea No habrá circulante Y menguará El poder de compra De los ciudadanos Bueno Yo mucho poder de compra Pero no tenía Pero peor Y la mediana Y mayor Y la mediana empresa Pobrecito Mayores despidos Esta es la condición Que el Fondo Monetario Internacional Le exige Para aumentarle El préstamo Al gobierno Y que este Acepta gozoso De estar nuevamente Instalado En el mundo Financiero Ahora En el mundo Nos aplaude Dice el amigo Macri Claro En la cara Nos aplaude Claro Participamos Como el pato De la boda En el gran Encuentro Con el mundo No como un socio De un país Emergente No como invitado No que participamos Pero como Como bocado De cardinales Para ellos Pero eso sí Si los amigos Extranjeros Del presidente Juegan a la timba Financiera Y este los invita A timbear Y con capitales Golondrinas Que vienen Hacen la diferencia Y se van Y se llevan La ganancia No A inversión De productiva Para los argentinos A los paraísos Fiscales Mientras las mil Familias Agropecuarios Financieras Hablo de la rural En los grandes Actos que hacen Aplauden Los shortons O averlinangus En la rural Que engordan En grasa Y en dólares Sus arcas Improductivas Ya que No invierten Nunca Sus ganancias En el país Sino en el exterior Sintetizando Entre los privilegiados Y sus socios Financieros Con la intermediación De Duhomle Y Macri Destruyen La economía Productiva Y nos hacen Retroceder A 1944 Cuando ellos Ellos no Los papás Son los abuelos Eran los dueños Y señores Del país Y los morochos Solo tenían Alpargatas Y ropa de trabajo Y esto No me lo contaron Porque yo tenía 6 años Lo veía Pasar por la puerta Con esa vestimenta Lo veía En mi barrio El resultado De esta nefasta Conducción Político-económica Es la caída De la popularidad Del presidente Del electorado Ahora Sus errores Le están costando hoy Estar dos puntos Debajo De cuando Cristina Estuvo en su peor momento ¿Qué quiere decir? Que está peor que Cristina Antes que ella pierda Hace las elecciones Y siguen bajan Es obvio Los sectores Que más le pusieron Votos en el capital federal Córdoba y Mendoza También están sintiendo El cimbronazo Y se bajan Del apoyo De este presidente La mayoría De los encuestados En un 18% Auguran Que el año que viene La situación general Estará peor Yo creo que no hay que ser Muy estadista Para darse cuenta Y en un 20% También Otros encuestadores Que están desorientados Por ahora Para buscar un reemplazo Todo un desafío Para dirigentes Y dirigidos Bueno Desde esta columna Apoyaremos Los justos reclamos De la ciudadanía Y aplaudiremos Las que el gobierno Se anima a tomar Para dinamizar la economía Porque eso es lo que Permitieron en la campaña Y hoy Es todo lo contrario Sintetizando nuevamente Recesión Tarifazos Jubilados Con centros de hambre Desocupación Cierre de pymes Dificultades De las empresas medianas Cierre de comercios Minoristas Y soberbia Al no escuchar Los justos reclamos De los ciudadanos Si esta gente Corrige Esta columna Va a ser De fiesta Para el gobierno Si no corrige Lamentaremos Los desórdenes Que van a venir No, no van a corrigir Nada, Manrique Difiero con vos En una sola cosa A ver En que te tirás Con los muchachos Del campo Que son los únicos Que reinvierten Sus ganancias Porque si no El campo no funciona Hay que cambiar Hay que conseguir Nuevos sementales Para las vaquitas Para que produzcan Buena carne Hay que volver A sembrar Bancarse las sequías Y gracias al campo Sobrevive este gobierno Que es el único Que ingresa divisas Al país Mientras las multinacionales Se las llevan Mira, sí Puede ser No, puede ser Sí, te lo digo Porque yo he recorrido El campo mucho No, yo también Yo estuve por Córdoba Pero vos a comer pasto Nomás fuiste No, no, no Yo también Lo único que te digo Que una cosa Una cosa es La producción agropecuaria Que es buena Otra cosa es Lo que hacen con la guita Le dan crédito La guita A todos los ganaderos Y a todos los agricultores Le da crédito Muy blando Toda la vida En todos los gobiernos Banco de Nación Ha bancado el campo Como a nadie Pero es que hace Cuando ganan con la guita Se toman el barco Y se van a Europa Le daban Preguntarle ahora al campo Que le dieron Después de todas Estas inundaciones Que perdieron Las cosechas Ni un peso partido Por la mitad Bueno Pero espero que no lo voten De nuevo entonces Y no lo van a votar No sabemos Ojalá No sabemos No hagamos tanta expresión De deseo Que después nos comemos El sapo No, yo prefiero Las empanadas Sinceramente Sí, yo también Pero bueno Si sigo comiendo empanadas No me voy a poder Comprar ninguna camisa Además Y voy en camino A replicar Ciertos modelos Estaban hechas con sapos Porque la carne Está incomparable No, no Estaba muy buena Sapo picado Diego Te hago una memoria De tus años de bohemia Cuando no tenía laburo Ni para comer Había pan duro de ayer ¿Te acordás? Bueno, entonces lo mojaba bien Y le dabas un golpe de horno Y el pancito volvía a revivir ¿O no? Mi abuela con el pan duro Hacía un budín de pan Maravilloso Sí Había que reciclar todo Con huevo y leche Nomás No hacía falta más Uno de los más grandes manjares Que tiene El budín de pan Sí, increíble Increíble Y con crema ni te cuento Ah, tremendo Después Si lo único que tenés Es queso de rallar Guardado desde unos días Lo mezclás con un huevito Vuelta Y un poquito de pan Y arriba, viejo Vos que sos millonario Tenés queso de rallar El queso está incomparable No Carbón está comiendo Hacer ris Me parece Por lo que está diciendo Manrique Una cortita Que por ahí no tiene que ver Con esto Pero Es parte de un tono En análisis político Yo siempre estoy muy pendiente De algunas que otras páginas Que no son Digamos Tan Mainstream Si vamos Al caso del anuncio Con respecto a la pobreza Que dijo el gobierno Si sumamos la indigencia A la pobreza Tenemos que Uno de cada Tres argentinos Es pobre O Indigente Entonces Mi pregunta es O sea, no Uno de cada tres argentinos Es pobre Y uno de cada 20 Es indigente Pero De uno de cada tres Es pobre seguro Está por debajo De la línea de pobreza Según el INDEC La última presentación 27% Pero 27 Más los indigentes Están en la línea de pobreza O sea Toda la gente Abajo de la línea de pobreza Es casi un 33% Mi pregunta Es la siguiente ¿Cómo vamos a hacer De acá a 20 30 años Para que todos los chicos Que es uno de cada dos Y todas las chicas Que están Creciendo Y desarrollándose Por debajo De la línea de pobreza Tenga un destino Distinto Al que Su condicionamiento Económico Los está Acorralando Poco a poco ¿Cómo vamos a hacer Nosotros ¿Qué deberíamos hacer Como Estado Como País Para revertir Esta situación? ¿Cómo lo haces? Yo tengo la solución Totalmente clara A ver Si no cambian Este tipo de gobiernos Que aprendan Inglés Lo mejor que pueden Y que vayan Ahorrando guita Para el pasaporte Ahora Si cambian Los gobiernos Esos gobiernos Más coherentes Más desarrollistas Peronistas Digamos Entonces Lo que tiene que hacer Es Meterse en escuelas Fábricas Y en carreras Universitarias Para agarrar Un buen oficio Torneros Eletricistas Mecánicos Matriceros Etcétera Que fue la solución Que se instaló En 1946 En 1952 Y no había Prácticamente Desocupación Porque al desarrollarse El país Las tareas Habituales Hacen falta Todo ese tipo De mano de obra La universidad Obrera Donde los trabajadores Salían como Ingenieros de fábrica Correcto Es lo que yo dije El otro día Sí señor Ingenieros de fábrica Que tenían más experiencia Que los ingenieros nominales Egresados De las universidades Privadas O nacionales Porque tenían Práctica real Eran obreros Que habían estudiado O sea Conocían la máquina Por la grasa Que tenían No porque Lo vieron en una foto Bueno Y esa es una De las propuestas La otra propuesta Es Revertir totalmente Los planes de estudio Y esto Lo podría decir La señora directora Que me acompaña Desde 30 años Porque ella ha luchado Muchísimo también Para avivar A los maestros En las reuniones Que hacen de análisis Para llornar Los contenidos educativos Tienen que ser Contenidos educativos Prácticos Concretos Y con salida laboral Por un lado Y por otro lado Fundamentalmente Y esta es la respuesta A tu pregunta Reproducir Nominalmente Todo lo que ha sucedido En el pasado argentino Para que entiendan ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su idiosincrasia? ¿Cuál es la cultura A la cual pertenecen? Para no dejarse manipular Con la televisión La radio Por los grandes poderes Internacionales Que no usan más Cualpes militares Usan la comunicación Para hacerle la cabeza A los pibes Sí, pero están haciendo Las cosas Sin usar la cabeza Porque ahora quieren cerrar Todas las escuelas De profesorado Y magisterio Para pasar A juntarlas todas En una supuesta Universidad Unicaba Que la van a terminar Celando Si los dejamos Y sí El problema es ese Cuando un pueblo Carece de identidad cultural Cualquier vecino Viene y se le pone La patita encima Ahora Si vos tenés Identidad cultural Digamos Lo cultural En una montaña Está encima de todo Después viene Lo histórico Después viene Lo político Y después recién Lo económico Esa es la pirámide mental Que tienen que hacerse Los muchachos Y para no perderse En la maraña Como decís vos Juanpi ¿Qué vamos a hacer De acá 30 años? Para no perderse En la maraña De información Contrainformación Infiltración Eh... Tienes que escuchar A nosotros nomás Sí, sí Es fundamental Digamos Este... Eh... La difusión De la dignidad Como valor fundamental Para la vida Del hombre Trabajador Por un lado Dignidad uno Hombre y mujer Trabajador Fundamental Y una gran brújula Para que en caso De confusión Porque te confunden Con grandes aparatos De mercadería Cultural La brújula Es la justicia social Cualquier gobierno Que se precie Centro, derecha Demócata, cristiano Marxista Peronista La brújula Para no perderse En la maraña De mentiras Filosóficas Es... La brújula Es la justicia social Si los trabajadores Tienen para comer Con dignidad Y mantener su familia Y bueno Variante más de izquierda Más de derecha Más de centro Más ayornados Menos ayornados Pasa Pero lo fundamental Es que el hombre Tenga la habilidad En su trabajo Para que coma Todos los días Bien y su familia Cuando los empresarios Aprendan de sus mayores Van a entender Cómo tienen que tratar A los obreros Henry Ford Fue el primero Que puso el horario De 8 horas Y 2 francos semanales Sábado y domingo De franco ¿Por qué? Porque él decía Que no hay nada peor Que enseñar A un trabajador Cómo tiene que hacer Las cosas Y que se vaya Y no enseñarle Y que se quede Pero Henry Kissinger Digamos Armó otra política Para el cono sur O sea El patio del trasero O sea Empataron ahí Entre Ford y Kissinger Uno a favor De los trabajadores Y otro Asesino De los trabajadores Latinoamericanos Pero todos los empresarios Latinoamericanos Son No, no No generalicemos Presionan Las grandes multinacionales Todas presionan Sí, son todos Son como Como decíamos Los 3 virreyes Son virreyes Del poder O sea Los empresarios argentinos En su gran mayoría Salvo 4 o 5 Como Arcor Por ejemplo Y un par más Que son Estamos hablando De las multinacionales No de los empresarios medianos Claro No, Arcor es grande No, no, no Yo te estoy diciendo Que para mí No hay que O sea A mí no me gusta No me gusta generalizar No me gusta Me genera repudio Yo creo igualmente Que el empresario argentino Medio La verdad Que hace un aporte Muy grande A la economía Las pymes Son las únicas Que dan trabajo Pero el medio Cuento hablando De los grandes Está bien Pero aclarémoslo Porque si no está aclarado Ah, está muy aclarado Sí, no correcto No, no, no Totalmente El empresario medio Es el que hace enriquecer al país Porque da laburo Ajá Y es las empresas Que están tratando De voltear Las pymes Como decía Con la importación Están destruyendo las pymes No, no es con importación Porque la importación Como explica Vero Y se cansa de decir La importación El 84% De lo que se importa Pertenece al proceso productivo intermedio El problema no es La importación El problema es cuando La importación Es indiscriminada De productos Que se pueden hacer acá Exacto Totalmente Ahí la importación Y cuando matas Al mercado interno Que es lo que está pasando Porque nos guste o no Le guste a los liberales Y a los liberalistas Y a los liberacionistas Y a la mar en coche o no El mercado interno de Argentina Hace mucho tiempo Que es el motor De la matriz productiva nacional Y si el mercado interno de Argentina Está congelado No va a haber forma De salir del pozo Y la única forma Que cierran las cuentas Va a seguir siendo Pidiendo más préstamos Cuando esto se cierre El gobierno que esté Sin préstamos O se van a miércoles O tiene que cambiar Muro productivo Y después Dentro de 10 años 12 años Vuelven a cambiarlo de vuelta Como estamos atrapados En este loop eterno ¿Sabes lo que propongo? Terminar el debate Por el día de hoy Relajarnos Y hablar un poco de deportes Porque si no Me voy a dar la cabeza Contra esa pared Que está acá adelante Yo te doy un ejemplo La industria del calzado Que es una de las mejores Industrias Competitivas en el mundo Competimos con los Thanos Y con los franceses En hacer zapatos Está en decadencia Porque se importan Zapatos de Brasil Que son horribles Pero son mucho más baratos Es así Es lo que te decía Importación de los mismos productos Que podemos mostrar acá Pero bueno Bueno Manrique Como siempre Ha sido un placer Tenerte aquí Gracias igualmente Nos vemos mañana Chao Bueno Vamos a Hacer una breve introducción En materia deportiva A la temática Del señor Quique Quepa Que nos ha traído Para la jornada de jueves Este jueves Que está entre Lo húmedo Lo invernal Y lo frío Que está muy ajeno A la época de septiembre Que tendríamos ¿Cómo anda Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Juanpi a la audiencia Antes quiero aclararte Que ya no es más jueves ¿Cómo que no? No Ahora es pre viernes Le cambiaron el nombre Todos los tarados De la televisión Dicen pre viernes Ahora es pre viernes Porque lo inventó Un meteorólogo Empezó a decir pre viernes Ahora todos dicen pre viernes ¿Pero viernes? Ya no es más jueves Y otra cosa Que quería decir Respecto a lo que Estaba diciendo Roberto Es que es muy Sintomático Que los Empresarios En general En la Argentina Hablan de Competitividad ¿No? Siempre quieren competir Pero resulta que En la realidad Lo que buscan Es quedarse con todo el mercado Como siempre La coherencia Que tienen nuestro Como son coherentes Como son los Oligopoliar O sea Quieren la competitividad Pero mientras el mercado Les pertenezca a eso Entonces el negocio Es para mí Saco la competencia Elimino a todo Me quedo con todo Con todo el mercado Es muy sintomático ¿No? Es duro Es una contradicción Es duro la cuestión Incomprensible Pero bueno Es lo que dicen Los empresarios De nuestro país No sé si es tan incomprensible Yo creo que cada uno Define su quintita Lamentablemente La quintita de algunos Está bien Pero entonces vos no digas Que sos un empresario Que apuesta Al capitalismo Decís que apostás A lo que te conviene a vos Totalmente Pero bueno No solo Del hombre vive el sol Dice un tema de Charlie Seguro Bueno Para hoy Les traje algo Que yo Denominé Historias del deporte Que merecen ser contadas A ver Y esto tiene que ver Con la historia De un boxeador Si yo le digo A la audiencia Te digo a vos Juanpi A Diego Raymond Mancini Vamos a decir ¿Quién es Raymond Mancini? Bueno Raymond Mancini En un momento Fue conocido Por su Gran poder En los puños Que tenía Como Ray Boom Boom Mancini Que fue un boxeador Campeón ligero De la Asociación Mundial De Boxeo Que un año antes En el 81 Había fracasado En su intento De destronar A uno de los más grandes boxeadores Que dio La historia De este deporte Que fue el puertorriqueño Alexis Arguello Ahora su historia Viene muy anteriormente Porque su padre Fue un gran mediano Exacto De los años 40 Exactamente Lenny Mancini Exactamente Que como fue a la segunda guerra mundial Lo hirieron Tuvo que largar el boxeo Y su hijo Recuperó la traducción Y se metió a boxear Y fue profesional Y fue profesional Después de 50 peleas A matar Exacto Y además Contaba con En sus puños Con una potencia Con dos martillos Una potencia inusitada Por eso le decían Boom Boom Claro Capaz de Destruir a su adversario Y en 1982 Y en 1982 Se produjo Un episodio Que Le costó la carrera Precisamente A Mancini Porque Bueno El 13 de noviembre De 1982 Él tenía que enfrentar Por el campeonato Ligero De la asociación mundial De boxeo A un surcoreano Que se llamaba Dooku Kim Este boxeador Que había llegado A ser El retador Número uno Tenía Una meta Muy clara Era destronarlo Mancini Que Anteriormente Después de conquitar El título Ante Arturo Frías Y defenderlo Un tiempo después En Warren Ohio Muy cerca De Ciudad Natal Yonstown Cuatro veces Defendió Exacto Tenía que pelear Con este subcoreano Al que Debía enfrentar Porque era Justamente Lo obligado La defensa Obligatoria Que tenía que hacer Por el título La cosa No le gustaba Mucho a Mancini Porque Él y su equipo De colaboradores Vieron Videos De este Boxeador subcoreano Y les preocupaba El hecho De que no retrocedía Nunca Y que Por más que le pegaran Siempre iba al frente Lo cual Representaba Un problema Un problema Claro Típico luchador asiático Exacto Si si Lo de típico Vos recordás Como terminó Todo tu mefacto Paul Fuji Un fajador Exacto Como terminó Con la cara Totalmente Desfigurada Paul Fuji Cuando enfrentó A Nicolino Loche Que no le ganó Por knockout Esa noche Porque no tenía Pimienta en sus puños No era noqueador Nicolino Pero siempre pasaba eso Pasó muy tiempo después Con Masashi Kudo Contra Manuel González En el 79 Cuando también Le dieron por perdida Una pelea En la cual González Lo había desfigurado Al boxeador El japonés Que peleó con Acabalo Claro Exacto También Takayama El famoso Takayama Bueno ese día El 13 de noviembre De 1982 Se tenían que enfrentar Estaba preocupado Al punto tal Que el equipo De el asistente Entrenador asistente De Mancini Tank Diziosi Y su manager Dave Wolf Estaban preocupados Por eso Y porque además Dukun Kim En esa pelea Hacía su debut En los Estados Unidos Y él iba con una Consigna muy clara Matar o morir Y eso lo sabían Los del equipo De Mancini Y el propio boxeador Que estaba preocupado Ya desde antes En lo previo Por las dudas Claro Porque escuchaba Que el boxeador Subcoreano Se entrenaba Pegándole a los casilleros ¿Qué? Claro Los casilleros Del vestuario Le pegaban Con las manos Sin protección Sin protección Exactamente Al estilo de los karatekas Exactamente Se motivaba En una forma De motivación propia Que tenía El boxeador Y le daba laburo A los cerreros Del barrio También Sí, sí También, claro Claro que cuando Comenzó la pelea La historia Fue muy distinta De lo que esperaban No muy distinta En cuanto al desarrollo Porque se daba Que Mancini pegaba Y el boxeador Subcoreano Aguantaba de pie Y recibía Y recibía Y además daba Y no había forma De pararlo A tal punto Que a Mancini En esa pelea Le costó sacarlo A Kim 14 rounds 14 rounds Le costó a Mancini Ganarle Él que tenía Por premisa O como uno de sus sellos Distintivos Terminar la pelea Muy rápidamente Muy rápidamente De hecho Ganó el campeonato del mundo Cuando le ganó Arturo Fías Dejándolo fuera de combate En un solo round Dos minutos y medio Del primer round Exactamente Bueno La pelea siguió Siguió Obviamente La victoria Le correspondió A Mancini Porque logró Finalmente Noquear Al subcoreano Pero claro Entre el festejo De la familia Y de sus colaboradores El boxeador Subcoreano Fue sacado En camilla Lo cual ya despertó La La preocupación De todos los que estaban Ese día En el Cesar Paras De Las Vegas Viendo este combate Mancini luego Se fue a ver Un show Que daba Frank Sinatra En Las Vegas En el Hotel Tropicana Pero su manager Dave Wolf Le avisó Que la condición De Kim No era De la mejor Y que parecería Que no No iba a salir Y al punto tal El propio Cirujano Lenny Hammergren Ya le había Informado Que no iba a ser así O sea que Kim no iba a salir Porque tenía Un coma cerebral Producto de los golpes Que le había dado Mancini Y ya Quedó en coma Y ya no No iba a mejorar La madre del boxeador Subcoreano Viajó a los cuatro días A Estados Unidos Y fue la que Pidió Que lo desconectaran Había dado cuenta Que ya no Era irreversible Lo mató Sí, sí Directamente Porque ya era La situación del subcoreano Era irreversible Lo mató Sí, sí Era irreversible Murió Y lo más patético Lo afectó totalmente Claro, lo afectó totalmente Al punto tal Que al tiempo Después de haber cobrado El dinero de la bolsa Y cinco mil dólares más Por el derecho mortuario Por haber muerto su hijo A muy poco tiempo Después A los tres meses exactamente Decidió suicidarse Pero lo más patético De todo Porque esto no termina Por eso Creo que es interesante Contar la historia De cómo terminó La carrera de alguien Que se proyectaba Pero vos sabés Que lo del suicidio Es mentira ¿Ah, sí? Sí, sí Vos sabés que fue uno De los escasos Finales felices Del boxeo El de Mancini Porque ya retirado Porque Perdía las peleas Lastimosamente Porque tenía problemas De peso No podía entrar en peso Depresivo Los días de Mancini Después que se retiraron Lo vieron triunfar En Hollywood Con la misma determinación Inspiración que tenía Arriba del ring Pero Distinto En las películas De boxeo Como actor Y productor De éxito Lo que le permitió Mostrar su talento A una nueva generación De admiradores Exacto Decía entonces Que Tras cartón A los siete meses El árbitro De aquella pelea Richard Green Fue hallado muerto En su casa de Las Vegas ¿Qué? Sí Fue hallado muerto En su casa de Las Vegas Producto de Haberse suicidado Con un balazo Que fue muy patético Esta pelea Además Generó Que el Consejo Mundial De boxeo Se encargara De impulsar La reducción De rounds De rounds De 15 Pasaron a hacer Las peleas Por campeonato del mundo A 12 Lo terrible Para Mancini En aquella situación Después de aquel 13 de noviembre De 1982 Fue que La cadena CBS Que impulsaba Las peleas De él Y que lo tenía Como un boxeador Muy taquillero Pero muy taquillero De verdad Justamente Por la velocidad Con que Definía sus combates Una especie De Mike Tyson De los años 80 Decidió cancelar El boxeo Decidió De su programación Y además Mancini Perdió Todos sus patrocinadores Con lo cual Tuvo que dejar De boxear A muy temprana edad Afectado Por esta situación Y porque nunca Pudo recuperarse De haber provocado La muerte Del subcoreano Dooku Kim Que además Él Hacía muy poquete 17 meses antes Había perdido A su hermano Lenny Mancini El día de San Valentín De 17 meses Atrás De aquella Fatídica De aquella fatídica Jornada Del 13 de noviembre De 1982 Bueno Esta es La historia De uno de los boxeadores Que pudo haber quedado Como de los grandes De este deporte Justamente por la pimienta Que tenía sus puños Pero que desgraciadamente Aquella circunstancia De haber sido El generador De la muerte De ese subcoreano Que fue a enfrentarlo Con toda la ilusión De ganarle el campeonato Del mundo Le costó a él Además De dejar De pelear Y dejar De ser campeón Del mundo También La muerte De la madre Del boxeador Subcoreano Y el suicidio Del árbitro De aquella pelea Sí No Fue Es muy trágica Da casi Es extraño Que en Hollywood A nadie Hizo 15 películas En Estados Unidos Como productor Y varias Como actores Entre las más conocidas Combate letal Dulce venganza El gran perdedor Elección fatal 30 minutos 30 minutos para morir Águila de acero 3 Apuesta Vida o muerte Y mutantes En el paraíso Entre algunas De las 15 películas Que hizo Casi nada Que bueno No tengo ni idea De ninguna de esas películas Debe ser un productor De clase B Sí Pero eran todas películas De aventuras O de boxeo Exacto Y hizo plata Bueno Esto le querías contar hoy Seguramente Hay muchas De estas historias Del deporte Que merecen ser contadas Una Que ya las voy a traer Es la del arquero Brasilero Barbosa Que en el Mundial de 50 Por haber sido aquel Que sufrió el gol De Alcide Gilla En el Maracaná Y que provocó El Maracanazo Porque Uruguay Ganó el campeonato Del mundo Aquella jornada De 1950 Una historia Que le costó mucho Y que ya les voy a contar Cómo tuvo que sufrir El punto tal Que él en 1993 Y en una Copa América Quiso visitar Al plantel De Brasil Que disputaba Ese campeonato Y los jugadores Brasileros No quisieron recibirlo Él posteriormente Salió a hablar Con la prensa Después de ese intento Fallido De ver a los jugadores De la selección De Brasil Y dijo En mi país Por un asesinato La máxima pena Que te dan Es de 30 años Yo hace 40 Que estoy pagando Por un delito Que no cometí Y cuando volvemos Del corte Te voy a preguntar Si pensás Y qué pensás De Maravilla Martínez Vamos a un corte Y ya volvemos Con Maravilla 2018 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy como Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegué a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2019 902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Bueno, yo te decía Antes del corte Que en base a esta historia Trágica Yo creo que se viene Otra historia trágica Que va a ser La golpiza Que va a recibir Maravilla Martínez Contra Chávez O no Por ahí te resulta Otro mano de piedra Durán Seguro Mirá Las últimas dos peleas De Maravilla Martínez Fueron para mí Un desastre Pero tengamos en cuenta Algo Maravilla Martínez Cassius Clay La película Es épica Y te cuenta Lo que significaba Ali Que era musulmán En África Peleando Que son todos musulmanes Exacto Ese día Toda la gente Estaba a favor De Eso fue lo que descolocó A George Foreman Que de todas maneras Fue un gran campeón Sin ningún tipo de duda Integrando aquel podio De los pesos completos Que tenía A boxeadores Como Ken Norton Como Joey Frazier Como Ray Patterson Como Sonny Liston A quien Cassius Clay Destronó Dándole una verdadera Lección de boxeo Y bueno En este caso Veremos si Maravilla Martínez Puede volver Por sus fueros Y En la revancha Con Julio César Chávez Hijo Le puede dar La misma lección boxística Que le dio En la vez que se enfrentaba Esa pelea La verdad que Viste cuando uno dice Yo creo que esa pelea Fue de las mejores Exposiciones De los últimos 20 Sí Coincido El final de Cassius O Mohamed Como le quieras decir Fue tremendo Con un problema Cerebral Por los golpes Tremendo Cuando Si vos pensás Cuanto le pegaron A Cassius Y le pegaron En dos o tres peleas Nada más En las que perdió Después no lo tocaba Uno de los que le peó Fue en el 78 León Xpink Que le ganó En Las Vegas Una noche Trágica Para el boxeo argentino Porque Aquella noche Perdió Juan Domingo Malvarez Que era un noqueador Fantástico en la Argentina No tenía rivales Pero allá fue Y peleó Con el coloradito Dani López Que era un descendiente De indios De indios americanos Que era campeón Del mundo En aquel momento Lo sacó en dos rounds Después de haber comenzado Muy bien Malvarez Pero además Ese día Víctor Emilio Galíndez Que no se había preparado Muy bien Para esa pelea Peleó Y dejó su título Frente a El bombardero judío Mike Rossman En esa misma velada De Las Vegas Es cuando León Spinks Le gana el título A Mohamed Ali O Cassius Clay Lo que provoca Posteriormente La revancha En la cual Si se toma revancha Y le va También una paliza Inolvidable Al boxeador ¿Cuántas peleas Perdió Ali? ¿Cuatro? ¿Cinco? La última No muchas Perdió contra Joey Frazier Peleó contra Ken Norton Que le rompió La mandíbula Pero después Se tomó revancha Y peleó La última pelea Que hizo También en Las Vegas En el 80 Contra Larry Holmes También Un boxeador Medioque Que llegó a campeón Del mundo Y creo que La mejor defensa Que hizo De su campeonato Fue frente a un Calvo boxeador Que se llamaba Ernie Shavers Ernie Shavers Era muy parecido Al subcoreano Que te estaba contando Yo Era un boxeador Que ponía la cabeza Hacia adelante Iba Y no lo podías Voltear de ninguna manera Al museo norteamericano Por lo permisivo De los árbitros Se ha cobrado Muchas víctimas Sí Una de ellas Fue El argentino Laborante Laborante Exacto Exactamente Lo mataron en el ring Quedó en estado De coma Como 8 años Qué tremendo Es un deporte Eso por eso Viste a veces La gente Es medio Reacia al boxeo Es un deporte Con mucha violencia Realmente Pero A mí me encanta A mí me encanta Lo que Lo que sorprende En el boxeo Es que boxeadores Que terminaron De muy buena manera Enteros Completamente enteros El caso de Horacio Acabalo Que hoy no la está pasando bien No, también Tiene demencia senil Por los golpes recibidos Y eso que era Un gran boxeador Y algo parecido Le pasa a Sergio Víctor Palma Yo tuve El enorme orgullo No solo de tenerlo Como profesor En el círculo De periodistas deportivos Sino que Alguna vez Cuando tuve la osadía De relatar boxeo Él me acompañó Como comentarista Y lo hacía Realmente muy bien Sergio Era Es Una persona Muy preparada Pero muy preparada De verdad Es una persona Muy culta Al punto tal Que era considerada Una mosca blanca Dentro del boxeo Algo raro Dentro del boxeo Pero volviendo A lo de Maravilla Martínez Es muy difícil ¿En qué onda Chávez ahora? ¿Está peleando Chávez ahora? Creo que sí Creo que sí Estaba No sé cuál fue La última pelea Que hizo Pero yo tengo entendido Que sí Que estaba peleando Bastante maletón No, no era como el padre ¿No? Julio César Chávez Lamentablemente Tenía un problema De alcoholismo Y ese alcoholismo Fue lo que hizo Finalizar su carrera Más rápidamente Lo que hubiera Lo que hubiera merecido Y de la manera Que se retiró Porque cuando peleó Con Oscar de la Hoya Que también Tuvo un pasaje También tenía Grandes condiciones Pero Terminó Muy rápidamente Su carrera Justamente también Porque no No era muy afecto Al gimnasio Pero en el caso De Julio César Chávez Tenía ese problema Que lo asignaba Y bueno Justamente Esa pelea Con De la Hoya Fue el punto de partida Para que termine Retirándose ¿No? Y alguien Que no merecía Terminar Porque realmente Integra el podio De los grandes campeones Que tuvo el boxeo No sé Noqueadores Como Recuerdo Pipino Cuevas Como Wilfredo Gómez El puertorriqueño No sé Hasta Tommy Hearns La cobra de Detroit Que era un boxeador notable Que también Tenía una particularidad Que tenía una velocidad En las manos Impresionante Pero que aquella noche De diciembre De diciembre del 81 Cuando peleó Con Ray Sugar Leonard En Las Vegas Ray Sugar Leonard Que era mucho más chico Pero que era mucho mejor boxeador Le dio una paliza Al punto tal Que lo saca En el decimotercer round De una pelea Fantástica Inolvidable Por lo menos Para quienes tuvimos La oportunidad De ver aquella noche Ese combate Que fue para mí De los mejores Que exhibió El mundo del fútbol Del pugilismo Bueno, esperemos Vamos a ver Cómo le va Maravilla Yo la verdad que Otro que Perdóname Otro que quiero volver Pero ya Con mucho más tiempo Que hace más de 10 años Que tuvo problemas Con la justicia Que es Jorge Lallena Barrios Está haciendo El mismo trámite Que hizo Maravilla Martínez Para que le den la posibilidad De tener otra vez Su licencia de boxeador Y volver a los ring En el caso de Barrios No creo que pase el examen psicológico No creo No creo Además todo bien Pero si en pedo Pisás una embarazada Y te matás Me parece que Tenés que esconder la cabeza Y agradecer que No te moriste en la cárcel Yo creo Y claro Yo creo que Yo creo que Debería Debería Olvidarse De esa idea Porque en el caso de Barrios Yo creo que Tendría muchas dificultades Y estaría Y mucho rechazo social ¿No? Sí, también También No, bueno Antes de pasar al fútbol Yo te digo que Yo coincido con lo que dijiste Al principio De la charla de Maravilla Yo con mis amigos Fue una de las pocas peleas Que nos juntamos a ver Porque nuestra generación Mi generación De 30 años No tuvo Ese disfrute Que tuvieron Si ustedes De juntarse a ver las peleas De Monzón De todas las veces De Ringo Buenavena Claro Diego tuvo La posibilidad De ser testigo De muchas de las peleas De Carlos Monzón Y yo recuerdo una Que me tengo patente O sea que el boxeo En el Luna Park Era siempre Por la noche Sí Bueno La última pelea Era a las 11 de la noche En 1974 Carlos Monzón Enfrentó a la Argentina A quien en ese momento Era retador número uno El australiano Tony Mundine Y esa pelea Se hizo más temprano Para poder ser Televisada Vía satélite Al país de Mundine A Australia Yo no te puedo explicar Diego se debe acordar Pero A vos Juan No te puedo explicar Lo que fue La paliza Que le dio La paliza Porque lo que tenía Monzón No tenía El poder de knockout Pero tenía Manos Porque tenía Un problema en la mano Era así Se le echaba Peleó toda su vida Infiltrado Exacto Le dio una paliza Y no lo sacó Y lo termina Esa pelea Así lo termina Noqueando a Mundine En siete rounds Que fue fantástico Con un Lunapark Repleto Repleto Tenía un estilo Muy particular Él arrancaba De menor a mayor Te aguantaba Los cinco primeros rounds Y te mantenía A distancia Con su estatura Que era muy alto Para ser un mediano Y te mantenía A distancia Con su izquierda Estirada No te dejaba acercar Pero además Y te gastaba Te desgastaba Vos tirabas golpes 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 A partir del quinto Empezaba a pegar él Y te demolía Era un trabajo De demolición Era tremendo Claro Pero además Tenía otra particularidad Y la frialdad Claro Y como ninguno Como en ningún otro boxeador Monzón sabía usar las cuerdas Con lo cual Él se recostaba las cuerdas Y los golpes Que no lo alcanzaban Justamente por la distancia El punteo que usaba Monzón Con su mano derecha Impedía que el adversario llegue Pero si quería llegar No podía Porque Monzón utilizaba las cuerdas De manera muy inteligente Era un boxeador Yo creo que El más completo de todos Para mí Además te mantenía Siempre a distancia No podías entrarle Yo recuerdo Haber visto La superioridad Que exhibió En las dos peleas Que hizo con Jean-Claude Boutier Que bueno Fue muy superior Peleas que además Para un gran trabajo Además hay que reconocerlo De su entrenador Que era fantástico Amil Calbruza Amil Calbruza Era un maestro Del boxeo Totalmente como lo fue Paco Bermúdez Para Nicolén Oloche También De esos maestros De esos maestros Que ya no quedan Y que saben explotar La condición del boxeador Y exacerbarla Hacerlo crecer Esa es una de las cosas Por las cuales El boxeo Ha perdido gravitación Y hoy no tenés Porque además El mundo del deporte Muestra otras salidas Para alguien que es humilde Y quiere triunfar en la vida Y por ahí tienen otras posibilidades Y no en un deporte Tan duro Y tan difícil Como el boxeo Que en el cual No muchos hoy por hoy Están dispuestos A sacrificarse Como pasaba otra hora Bueno La verdad que Una clase Quique Una clase De boxeo Que me encantó Porque me gusta mucho O sea A mí me ha pasado Practicar artes marciales Me gusta Me gusta Todos los deportes de contacto Me parecen algo muy lindo Pero el boxeo Me parece que tiene una solemnidad Que otros deportes de contacto No tienen Y está muy bueno Bueno Se lo decía el otro día a Diego ¿No? La pelea entre un boxeador Y un karateka Siempre triunfa el boxeador Siempre Siempre La superioridad La inteligencia Los golpes Que no los tiene Un karateka Vos le podés Lo subís a un ring Y le pega Es otra cosa Sí Por eso Es otra cosa Bueno ¿Qué tenemos de fútbol Para estos días? Quique Bueno Les recordamos a toda nuestra audiencia Que no se vayan de eco Después del programa Mañana nos vamos 20 minutos antes Les avisamos Les cuento que hoy a las 21 Que juegan Boca y gimnasia Por la Copa Argentina Y Sebastián Sellaro El relator de Somos Boca Lo va a contar Por esta emisora Ecomedios AM En los 20 Mañana lo decía Diego Carbone Juegan 18-45 Por el campeonato De primera división Mal llamado Superliga Independiente de Tigre Desde las 18-40 Va a estar el equipo De fútbol al rojo vivo Con los relatos De Diego Rodríguez Y los comentarios De Franco Diperna El sábado Van a jugar Boca Y Colón A las 20 Y también va a volver A estar el equipo De Somos Boca Con los relatos De Sebastián Sellaro Y el próximo lunes Termina toda esta maratón Futbolística Deportiva A través de nuestra emisora Con el encuentro Que van a jugar En el José Amalfitani En Pélez Saldosivi De Mar del Plata Con los relatos De Camilo Martino Y todo el equipo De Veres Radio Excelente Quique ¿Y con qué nos vamos Diego? Nos vamos recordando A un querido amigo Y maestro de la vida Que falleció Dos días antes De cumplir Los 83 años El Cuchi Leguizamón Gustavo Leguizamón Nació El 29 de septiembre De 1917 En Salta Y falleció En la misma provincia El 27 de septiembre Del 2000 Cuchi Leguizamón Era hijo de José María Leguizamón Tod Y María Virginia Ute Estamayo Era Apellidos De prolífica Ascendencia En Salta De grandes familias Importantes Y cuando tenía 20 años Su padre quería Que fuera a estudiar A París Y él le comunicó Que iba a estudiar Derecho Y por lo tanto Se fue a la ciudad De La Plata Donde se recibió En 1945 De abogado Después cantó Con el coro Universitario Jugó al rugby Fue profesor De historia Y filosofía Diputado nacional Ejerció Durante 30 años La abogacía En el gobierno Peronista De uno De los gobernadores Salteños Del gobernador Romero Fue El secretario El secretario De cultura De la provincia Tenía Una discordia Con la gente Debido a Esta Como abogado Hasta que 30 años Después de ejercer La abogacía Decidió abandonarla Y decía Que tenía Una gran certificación Que era Escuchar su propia música Un día Recorriendo El viejo mercado Escuchó A un changuito En bicicleta Que pasó Silbando su zamba Del pañuelo Y entonces Lo paró Y le preguntó ¿Qué es lo que silba? Y le dijo No sé Le dijo el chico Me gusta Y por eso lo silbo Y ahí El cuchi dijo Ven Esa es la función Social de la música Que no sepan Quién la escribió Pero que la silben O la canten Sí, totalmente En los años 40 Cuando tenía 25 años Hizo amistad Con el entrañable Poeta Manuel J. Castillo Que era hijo Del jefe De la estación De Cerrillos A quien En una de sus obras Mayores Hablando de su padre Le canta Y le dice Padre Ya no hay nadie En la boletería Como si hubiera vendido Los boletos De la estación Como si fuera De tren Castilla Era un enamorado De Johann Sebastian Bass De Mahler De Ravel De Stravinsky De Schnocher Y sobre todo De Beethoven Al que definió Con sabiduría Como el definitivo Pero no se quedó ahí También admiró A Enrique Mono Villegas A Chico Walker Milton Nacimento Vinicius Y Duke Ellington Escribió Grandes obras Musicales A las que le puso Música Su compañero Castilla Intentó Un concierto De locomotoras Fascinado Por el sonido De las máquinas Y hasta hizo Construir Un gran Un gran clarinete Un gran clarinete Para agregárselo A la salida De vapor De la locomotora Y los maquinistas Que lo trataban De loco Se prendieron Con él A hacer todo eso Tenía Escrita Un gran tema Musical Que era el concierto Para piano Y campana Saltas La única Provincia Argentina Que tiene Una iglesia Por cada día Del año 365 iglesias Lo queríamos grabar Hacer un video Pero se murió El cuchi Y no lo pudimos hacer Porque el único Que lo podía hacer Era él Porque era el que Sabía que tenía Que tocar Cada campana De cada iglesia Un tema maravilloso Y ya retirado Un día En Valderrama Retirado De la abogacía Agarró Una guitarra De uno De los concurrentes Y estrenó Esto que estamos Escuchando Donde habla De su Con su Su mala fama Que para él Tenía la justicia La zamba Del expediente La chacarera Del expediente Perdón El pobre Que nunca tiene Ni un peso Pa' andar contento No bien Si hay una gallina Que ya me lo meten Presto Este es un incunable El cuchi cantando En Valderrama Salta Lo hace confesar A palo Al preso Y a sus parientes Y se pasan las semanas Engordando el expediente Mientras el precio Y nos vamos Nos vamos Y además se termina diciendo Una frase sensacional Donde dice que la mayor injusticia Los que tienen la mayor injusticia Y producen la mayor injusticia En la Argentina Residen en la Casa Rosada Es maestro Y nos vamos Volvemos mañana Que vamos a estar Veinte minutos menos Porque le tenemos que dejar lugar Al deporte Más Querido de los argentinos Al fútbol Al fútbol Volvemos mañana Si Dios quiere A las dieciocho Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje